bienvenidos a la sección gramatical un espacio donde ponemos a prueba la teoría que aprendimos la lección pasada acerca de los pronombres demostrativos como también llamados adjetivos demostrativos conocimos 2 en singular y 2 en plural en estos ejercicios vamos a profundizar su uso en la sección a tenemos lo siguiente encierre un círculo la palabra o palabras correcta por ejemplo en la número 1 tenemos que escoger entre este demostrativo y este demostrativo el primero es para singular y el segundo es para plural y en este caso vamos a analizar el sustantivo sería gloves que está en plural guantes por lo tanto vamos a escoger un demostrativo en plural que sería this vamos a encerrar en un círculo y la pregunta quedaría de la siguiente manera are these your gloves son estos tus guantes vamos con la número 2 tenemos que escoger entre this y those el primero es para singular y el segundo es para la palabra plural vamos a analizar por aquí paz y el sustantivo está en singular at갑era lo tanto vamos a escoger el primer demostrativo科 Y la oración quedaría, this is a great hat. Este es un sombrero. Genial. En la número tres tenemos una pregunta, para lo cual vamos a escoger palabras. Are those o será is this. El primero es en plural y el segundo es en singular. Para escoger las palabras correctas, vamos a analizar la respuesta. Their kitchens son llaveros. Por lo tanto, deducimos que las palabras correctas serían are those. ¿Qué son esos? Son llaveros. En plural. Vamos con la número cuatro. Tenemos otra pregunta. Vamos a analizar primero entonces la respuesta. My friend, Amelia. ¿Ok? Hace referencia singular. Y entre estas dos alternativas, la única que está en singular sería that. Who is that? Vamos a encerrar estas palabras. ¿Quién es esa? Mi amiga Amelia. En la sección B, tenemos lo siguiente. Completa con el verbo es o el verbo are. Y usar contracciones donde sea posible. Muy bien. Vamos a analizar la primera oración. Those. Comienza con el posesivo those. ¿Qué significa esos? Aquellos. Muy bien. Tenemos aquí el sustantivo. Hats. Sombreros. Tanto el posesivo y el sustantivo están en plural. Por lo tanto, vamos a escoger el verbo are, que sería para plural. Y la forma es, es para singular. No podemos contraer el verbo al posesivo. Vamos con la número dos. Tenemos una pregunta. Who? That. Singular. Eso. That's my friend. Tom. Ese es mi amigo. Tom. Por lo tanto, vamos a añadir el verbo es, porque está en singular. ¿Quién es ese? Ese es mi amigo Tom. En este caso, sí podemos contraer el verbo a la palabra de pregunta. Y quedaría de la siguiente manera. Who's that? ¿Quién es ese? Es mi amigo Tom. En la número tres, tenemos una pregunta. These are your sunglasses. Ok. El posesivo está en plural. Estos. Por lo tanto, vamos a escoger la forma verbal para plural. Tenemos que hacerlo en mayúscula la primera letra, porque es la primera palabra de la pregunta. Quedaría, are these your sunglasses? ¿Son estos tus lentes de sol? En la número cuatro, tenemos otra pregunta, pero vamos a analizar primero la respuesta. Es una tarjeta postal de Wendy en España. Es una tarjeta postal de Wendy en España. ¿Ok? Singular. Bien. Y por acá también el posesivo está en singular. Por lo tanto, vamos a utilizar el verbo para singular. What is this? ¿Qué es esto? Muy bien. Aquí también podemos contraer el verbo a la palabra de pregunta. What's this? ¿Qué es esto? Es una tarjeta postal de Wendy. En la número cinco, tenemos una afirmación. Those cute sunglasses. Por acá tenemos el complemento al diálogo. Yes, but they're two hundred dollars. Oh, that a lot. Muy bien. Tenemos dos espacios en blanco para completar. En aquí, vamos a acompañar a este demostrativo con el verbo correspondiente que sería are. Those are cute sunglasses. Entonces, esos lentes de sol están lindos. Sí, pero están doscientos dólares. Oh, that a lot. En aquí, tenemos a un demostrativo en singular. Por lo tanto, vamos a escribir el verbo para singular. That is a lot. También, en este caso, podemos contraer el verbo y quedaría that's a lot. Oh, eso es mucho. En la número seis, tenemos una pregunta. That. That a toy. Ok. No está complicado completar aquí porque analizamos el demostrativo. That, en singular, eso, también el sustantivo está en singular. Por lo tanto, aquí vamos a completar con el verbo is. Y ojo que la primera letra sí o sí tiene que ser en mayúscula porque es la primera palabra de la pregunta. Is that a toy? ¿Es eso un juguete? No. No, no es un juguete. Es un llavero. Por lo tanto, aquí nos está faltando completar el verbo. No, it is a kitchen. Y en este caso, también podemos contraer el verbo al pronombre. It's a kitchen. En la número siete, this, my coffee. El demostrativo está en singular. Por lo tanto, vamos a escoger. El verbo is. This is my coffee. En este caso, no podemos contraer el verbo al demostrativo. Este es mi café. Those for time and joy. Esos. Vamos a completar aquí con el verbo para plural. Esos son para Tom y Joy. En la número ocho, what's this? El demostrativo que estamos viendo aquí está en plural. These, estos. Por lo tanto, completamos el verbo para plural. Sería are. What are these? They, toys for Bobby. ¿Ok? Vamos a completar aquí el verbo to be para el pronombre they. Sería are. They are. Pero en este caso, sí podemos contraer al pronombre. De la siguiente manera, quedaría their toys for Bobby. ¿Qué son estos? Son juguetes para Bobby. Pudimos completar todos los espacios en blanco simplemente preguntando si el demostrativo está en plural o singular. El verbo es lo hemos utilizado cuando el demostrativo estaba en singular. Y el verbo are lo hemos utilizado cuando el demostrativo estaba en plural. En la sección C vamos a ver estas figuras y vamos a encerrar al igual que le hemos hecho en la sección A, la palabra o las palabras correctas. Este diálogo de acá corresponde a esta imagen y este otro diálogo a esta imagen. Comencemos. Mec sería la mujer. Joy sería el varón. Comienza preguntando Mec. What is? ¿Qué es? Tenemos que escoger entre this y this. Por lo que vemos, la mujer está agarrando un objeto, por lo tanto, tenemos que utilizar este demostrativo. This, esto, porque ella está agarrando y está enfocando también su vista hacia el objeto. What is this? ¿Qué es esto? Y Joy debe responder con el pronombre they o el pronombre it. Como la pregunta fue en singular, naturalmente escogemos el pronombre it. Y quedaría de la siguiente manera. It's a kitchen from Hawaii. Es un llavero de Hawaii. Efectivamente, aquí menciona Hawaii. Ahora completemos para Joy. This, estos, those, esos. Ambos están en plural. Solo que el primero es cuando algo está cerca nuestro o lo estamos tocando. Y el segundo es cuando algo está lejano a nosotros. Y tenemos que señalarlo. Muy bien. Our sunglasses son lentes de sol. Se refiere a este objeto. Joy está señalando el objeto o está agarrando el objeto. Entonces, vamos a escoger el demostrativo. This. Este demostrativo en plural lo usamos cuando un objeto está cerca nuestro o lo estamos tocando. Y quedaría de la siguiente manera. And these are sunglasses. Y estos son lentes de sol. En la número cuatro tenemos que escoger el anticipo a esta palabra great, que sería genial. ¿Será it's great o they're great? Vamos a analizar primero a qué se estaba refiriendo Joy, a unos lentes de sol, que estaba en plural. Por lo tanto, vamos a tener que escoger el pronombre they, que es para plural. Son geniales. En la imagen de abajo, tenemos otro escenario de una maleta con algunos objetos. Mech ahora hace una pregunta. Vemos que Mech no está tocando ningún objeto, sino está señalando con el dedo. Ok, are these postcards, o será, are those postcards. Muy bien. Ambos están para plural, solo que el primero se utiliza cuando algo está muy cerca nuestro o lo estamos tocando. Y el segundo cuando está ahí, o por ahí, ¿no? Cuando tenemos que señalar el objeto. En este caso, Mech está señalando y pregunta, ¿Son esas tarjetas postales? Vemos que se refiere a estos objetos de aquí. Por lo tanto, vamos a encerrar el demostrativo those. Joy responde utilizando una respuesta corta. Será, yes, it is, o yes, they are. Bien. El demostrativo que utilizamos estaba en plural. Por lo tanto, sería la respuesta correcta, yes, they are. Ahora, complementa la respuesta y dice lo siguiente, and, que significa, y. It's a time for Jenny. Es un juguete para Jenny. Pero antes, tenemos que escoger entre that y el demostrativo this. Ambos demostrativos están en singular. El primero significa eso, y el segundo, esto. Joy está tocando la cabecita de la muñeca, ¿no? Es un juguete, toy. Aquí tenemos una muñeca o un juguete. Por lo tanto, vamos a escoger el demostrativo this. Y esto es un juguete para Jenny. Ahora vamos con la pregunta que hace Mick. ¿Será correcto decir, what is that, o what are those? Ambos demostrativos se utilizan cuando algo está lejano a nosotros y tenemos que señalarlo. Y en este caso, sin conocer la respuesta de Joy, no podemos tomar todavía una decisión. Vamos a analizar la respuesta de Joy. Termina, a shirt, una camisa. Vemos que se refiere a esta camisa de acá. ¿Cuántas camisas vemos aquí? Solamente una. Tal como lo indica el artículo indefinido. Por lo tanto, en la número 9 usaríamos este pronombre, porque es para singular. It's a shirt, es una camisa. It's for you, es para ti. Ok, ahora sí, volvamos a la pregunta de Mick. Y ya sabemos qué escoger. Como está en singular, tenemos que escoger entre that y those. Y el singular sería that. Marcamos esta alternativa y la pregunta quedaría, what is that? ¿Qué es eso? ¿Ok? Bien. Mick pregunta, ¿qué es eso? Está señalando por acá, ¿qué es eso? Joy responde, it's a shirt. Es una camisa. And it's for you. Y es para ti. Mick, finalmente, da las gracias. Oh, thanks. Gracias. De esta manera terminamos los ejercicios de gramática en cuanto a los pronombres demostrativos, que en algunos casos también se comportan como adjetivos demostrativos. En cuanto a este reto acerca de los demostrativos, vamos a resolver cada uno de estos diálogos fijándonos en las imágenes que tenemos al costado de cada diálogo. Para lo cual, también vamos a utilizar el demostrativo this, that, this o también those. Únicamente completamos los espacios en blanco con los demostrativos. No colocamos ningún verbo u otra palabra. Tenemos el diálogo aquí entre un hombre y una mujer. Hey Sally, is this your laptop? Y Sally responde, no, this isn't. Veamos, el hombre está señalando a esta laptop. Y entonces Sally le dice, no, que no es esa su laptop. Veamos entonces ahora la pregunta que le hace el hombre. Where's your laptop? ¿Cuál es tu laptop? Le pregunta a Sally. Bien. La mujer responde, is my laptop over there on the table. Bien, vemos, está señalando, ok, está señalando a su laptop por allí, over there, en la mesa. Bien, entonces la laptop de Sally está aquí. El demostrativo que vamos a utilizar en este diálogo sería, that, esa es mi laptop, por allí, en la mesa. Ok, ella está señalando y dice, por allí. Ahora el hombre hace otra pregunta. La mujer responde, yes, they are. Bien, el hombre también está señalando a estos libros. Ok, a estos libros. ¿Qué demostrativo vamos a utilizar? Ojo, que tenemos que escoger un demostrativo en plural, por el hecho de que también el sustantivo está en plural. Entonces, tenemos dos alternativas. Por un lado, this, y por otro lado, those. Ambos son para plural. ¿Cuál escogeremos? Vamos a escoger this. Are these your books? ¿Son estos tus libros? Sí, lo son. Vayamos al diálogo número 2. Tenemos dos escenarios. Vamos a comenzar primero con este de acá. El niño 1 y el niño 2. Where are my gloves? Pregunta el niño 1. ¿Dónde están mis guantes? El niño 2 responde con otra pregunta. Are your gloves? ¿Son tus guantes? Ok, vamos a identificar al niño 1 y al niño 2. El niño 1 pregunta y el niño 2 responde. ¿Son tus guantes? ¿Quién de los dos niños está agarrando unos guantes? Por aquí, él. Entonces, él sería el niño 2 y él sería el niño 1. Vemos que está agarrando los guantes. Por lo tanto, como está en plural, vamos a utilizar el demostrativo. This. ¿Son estos tus guantes? Porque lo está agarrando prácticamente aquí los guantes. El niño 1, al ver los guantes, dice no, no, aren't my gloves. No son mis guantes. Pero vamos a complementar la respuesta con un demostrativo. Estos no son mis guantes. ¿Sería correcto? Si, cuando el niño 1 estuviera tocando los guantes o estuviera muy cerca de él. Pero en este caso, vemos que está distante al niño 1. Por lo tanto, vamos a escoger el demostrativo. Those. Esos no son mis guantes. Vamos a escribir por aquí. Those aren't my gloves. Esos. ¿Ok? Hay una distancia. Esos no son mis guantes. Entonces, bien, vamos aquí con otra pregunta que hace referencia a esta otra imagen. And where's my hat? Y ¿dónde está mi sombrero? Pregunta el niño 2. ¿Quién era el niño 2? Él era el niño 2. Por lo tanto, él es el que está preguntando aquí. Y dice, ¿dónde está mi sombrero? El niño 1 responde con una pregunta. Is your hat? ¿Es tu sombrero? ¿Qué está haciendo el niño 1 con el sombrero? Lo está tocando. No lo está señalando. Por lo tanto, tenemos que escoger el demostrativo. This. ¿Por qué this? Porque hace referencia también la pregunta a un solo objeto. Y cuando responde, también hace referencia a un solo objeto. Por lo tanto, aquí colocamos this. Is this your hat? ¿Es este tu sombrero? ¿No? Lo está agarrando. ¿Es este tu sombrero? El niño 2 responde, no. Isn't my hat? No es mi sombrero. Ok. Respondemos también con un demostrativo en singular. Y tenemos por un lado this y por otro lado tenemos that. Entre this y that, ¿cuál vamos a utilizar? Obviamente, utilizamos that. Eso. Porque el sombrero no lo está tocando el niño 2 y tampoco está muy cerca del niño 2. Por lo tanto, utilizamos that. That is in my hat. Ese no es mi sombrero. En el diálogo número 3, vamos a completar según esta imagen. Y es aquí donde vamos a comprender mejor lo que veníamos anunciando desde el diálogo número 1. Tenemos por un lado una mujer y por otro lado el conductor. Ok. Aquí hay una mujer y por aquí hay un conductor. La mujer hace una pregunta. Excuse me. Is the bus to Toronto? Disculpa. ¿Es el autobús para Toronto? ¿Con qué demostrativo vamos a completar esta pregunta? Analicemos el escenario. En primer lugar, la mujer no está tocando el autobús. Podemos entonces completar con ¿Es ese el autobús para Toronto? O podemos completar con el demostrativo ¿Es este el autobús para Toronto? Para entender mucho mejor este escenario, vamos a recordar cuando alguna vez viajamos y nos acercamos al chofer del vehículo y le preguntamos ¿Este carro para dónde va? No le decíamos al chofer ESE carro porque si utilizábamos ese demostrativo ESE carro lo usábamos para señalar otro carro. Y el demostrativo THIS que significa ESTO no solamente lo vamos a utilizar cuando estamos tocando el objeto sino cuando también está muy cerca nuestro. Y en este caso vamos a completar con el demostrativo THIS. Excuse me Is this the bus to Toronto? ¿Es este el autobús para Toronto? El conductor responde No, ma'am No, señora It's the bus to Boston ¿Con qué demostrativo completaremos aquí? Cuando tú le preguntabas al chofer ¿Este carro o este autobús es para tal lugar? ¿El chofer cómo te respondía? No Este carro o este autobús es para tal lugar. Por lo tanto seguimos utilizando el demostrativo THIS. Ojo que tenemos que escribir en este caso la primera letra en mayúscula porque es la primera palabra de la oración This is the bus to Boston Este es el autobús para Boston Entonces la mujer ahora hace otra pregunta Oh no Where's the bus to Toronto? ¿Dónde está el autobús para Toronto? El conductor ahora responde de la siguiente manera Is the bus to Toronto over there? number 41 number 41 Es el autobús para Toronto por allí número 41 Ok El conductor está señalando Por lo tanto generalmente cuando señalamos un objeto utilizamos el demostrativo THAT o el demostrativo THOSE dependiendo si estamos señalando a uno o varios objetos y en este caso y en este caso está señalando a un solo objeto a un solo autobús por lo tanto aquí completaremos con el demostrativo THAT That is the bus to Toronto That is the bus to Toronto over there Ese es el autobús para Toronto Ok Le indica a la mujer número 41 Aquí vemos que el número 42 va a Boston por lo tanto el número 41 va hacia Toronto El conductor le hace ahora una pregunta Are your bags Son tus maletas Muy bien ¿Qué demostrativo vamos a utilizar? El demostrativo correcto sería THIS Estas Son estas tus maletas La mujer responde YES They are Una respuesta corta afirmativa El conductor finaliza el diálogo Here Let me help you Aquí Déjame ayudarte Entonces con este ejemplo explicamos que cuando utilizamos el demostrativo THIS o THIS no solamente es cuando yo estoy tocando el objeto sino que también cuando algo está muy cerca nuestro